¿Qué es la batalla de COVID? Cuando me separo, listo, me voy, ojalá no tenga síntomas. La verdad es que el primer día era asintomático, me toca el positivo, bueno, perfecto, positivo, no pasa nada, no siento nada, no tengo nada, ojalá el transite así. Al día siguiente, pum, fiebre, fiebre, empiezo con un quirófano, digo, bueno, listo, algún síntoma, pasó un día, pasaron dos, se fue, la pasé bien y empecé. Ya me he hecho una automografía en el hospital de Pilar, perfecto, los pulmones, muy bien, pulver para arriba, me voy. A los cuatro o cinco días empiezo tos, tos, hipo, tos, hipo, tres, o sea, tres días completos de que te levantás hasta que te levantás, insoportable, hipo, hipo, ¿qué segundo? Como dijiste vos, lo mismo, a la semana, tos, 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 pero la tos cae más fuerte, y el sábado, hoy con el día del lunes, el doctor Roberto de Van, me llama porque mi consulta era, como vos dijiste vos, sábado, el lunes tengo que volver a ver a la familia, ¿qué hago? Cecilia ese sábado da positivo, nos podemos, las dudas que uno empieza a tener, nos podemos volver a juntar, o puedo volver a tener COVID, ¿cómo hacemos? O tengo que esperar diez días más para verlo, no, no, bueno, toda explicación científica que se puede, está bueno un día aclararlo eso, porque encima, lo que decíamos, lo no lineal, es que ella da positivo ocho días después de mi positivo, o sea, por lo menos síntomas que recién se me usaron ocho días después, y ahí es cuando el doctor de Van me dice, no me gusta nada, esas dos, nada, tomarte este jarabe, otra pelea que le voy a contaré, farmacias que no te quieren vender, que no estás presencial, que si no la receta original... Sí, mucha vuelta en estos momentos donde... No, 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 pero tiene COVID, ¿cómo va a venir? No, bueno, pero no se puede, porque la receta, la original, bueno, cinco farmacias distintas, y ahí empecé a tomar ese jarabe, y eso fue el sábado, como dijiste vos el sábado anterior, con muchas, fue una tos feca, una tos horrible, el domingo, tuve fiebre, pero la pucha, ya dan diez días de esto, fiebre, 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 transpirado, el lunes me levanto, me da un doctor amigo, tiene neumonía bilateral, oh, mi cara, se le confió todo el cuerpo, hay que internarlo, pues está mal, llegó casi sin respirar, con fiebre, transpirado, y venía a hablar con Cecilia, todo lo que decidimos, y ahí fue que se decidió la internación, así que ahí empezó otra pesadilla, que es la única gran batalla, que decía que gané, perdón, la única pequeña gran batalla que gané, que quería evitar el respirador, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Obvio, 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 obvio estudios por suerte, que tenemos esto, que te quedan todos y salen las rémoras en la sangre, que se puede llegar a formar una trombosis, y son muy pocos los casos que suceden con Brancateria y el Toco, obviamente, y tengo 15 días de inyecciones todos los días por delante y se me hicieron que podía volver a casa, al no necesitar respirador, oxígeno y demás. Claro, eso es otra cosa. Haber estabilizado eso, que venga a casa, porque me cuide mucho. ¡Gracias!